Hola a todo el mundo, soy Katia de Ruso con Katia. Aquí estamos para hablar del idioma ruso, para aprender, bueno, usarlo con confianza y fluidez en unos meses. Y en la clase de hoy hablamos de las vocales rusas y sé que puede ser algo desafiante para los hispanohablantes. Por un lado es algo no tan difícil porque la pronunciación del ruso y castellano es bastante parecida y todas las letras de A, O, U, E son iguales porque son, bueno, no cambian, ¿sí? No tenemos versiones nasales o de, no sé, de la garganta sí un poco tenemos, ya, pero en teoría no deberían haber problemas. Bueno, si voy con los ejemplos reales me gustaría practicar cómo pueden sonar, ¿sí? En situaciones diferentes. Toda la gente que me está mirando en la cuenta de Katia Turú, por favor, que si quieren ver los ejemplos escritos, que vean la página de Ruso con Katia, sí, ahí comparto los ejemplos, son YouTube también y aquí, bueno, no he tenido tiempo para tenerlo acá o si no, después de la clase siempre comparto los materiales que uso en el grupo de Telegram que tenemos para los hispanohablantes que aprenden ruso. El grupo se llama Ruso con Katia, ya, ahí los espero y compártelo con tus amigos si están interesados en ruso también. Bien, entonces, las vocales. En ruso, en ruso tenemos 10 vocales. Un poco más que en castellano, ¿sí? Vamos a leer todas las 10 primero. Les explico rapidito la diferencia, si, bueno, quieres verlo un poco más en detalle con otras letras. También tengo una clase grabada ya en el canal de Ruso con Katia que se llama el alfabeto ruso. Ahí justo hay también muchos ejemplos, ¿sí? De cómo suenan las letras dependiendo de su posición dentro de la palabra. Sí, aquí tenemos a y su parejita ya. Ya, ya, entonces a la izquierda tenemos sonidos puros, digamos, ¿sí? A, u, o, e, y u. Aquí u es el único que no existe en castellano y sé que puede ser un poco complicado practicarlo, ¿sí? Ese sí que es un sonido de la garganta, un poco más bajo acá. La posición de la boca es parecida a la i, 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 ¿sí? Pero i está como cerca de los labios y aquí tenemos que cantar un poco, ¿sí? Imaginar que estamos empujando algo muy pesado o como un alumno dijo que está pegando a su papá en la barriga o algo así. Y papá dice u, algo así. Claro, no tiene que ser tan expreso, no tiene que sonar feo ni nada. Y también en la vida diaria no lo pronunciamos tan, tan así, ¿saben? Siempre pronunciamos las vocales y todo un poco menos fuerte, ¿sí? Porque ya no necesitamos poner tanto esfuerzo, ¿sí? Y decimos u y, por ejemplo, la letra u está en un montón de palabras súper básicas, empezando con los pronombres. Te es tú. Entonces, intenta repetir, ¿sí? Al pronunciarlo en voz alta conmigo. Te, me, vi. Muchos verbos también con u y, sí, muchos platos. Entonces, u y es la única complicación que tenemos hasta ahora. Luego, la segunda columna es parecida a la primera, ¿sí? Van en parejitas. Y la teoría de, vamos a ver, las primeras cuatro parejas, la teoría de estas parejas es la siguiente. Que el sonido es el mismo, solo que la letra en sí, la segunda, tiene el extra sonido y, ¿sí? Tenemos ya, ya. Si cantas esa letra por largo tiempo, ¿sí? Si dices a y luego la segunda que está en la primera fila, vas a decir ya, al final el sonido va a ser el mismo. Ah, ¿ya? Solo que en algunas posiciones, por ejemplo, al principio de la palabra, este sonido aparece, ¿sí? Y tenemos ciertas reglas para qué necesitamos esta segunda columna. Vamos a ver, segunda línea, u, yu, yu, ¿sí? También, ye, al principio, y luego, u, yu, yu. Luego, yo, es como yo en castellano, ¿sí? Yo, 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 ¿sí? Luego, la cuarta es, ye, ye. Mi castellano es una mezcla de acentos, así que no puede decir que tengo un acento. Seguramente no el de España. Ye, ye. Ya ves que hay diferencia. La e castellana es más parecida a la e rusa, entonces, en la primera columna. Y lo que sucede es cuando las combinamos con las consonantes, ahí es cuando tenemos que aprender un par de cosas nuevas, ¿verdad? Hoy lo vemos todo con los ejemplos y a veces no hace falta tanta teoría si te sale. O sea, si tu cerebro sabe cómo pronunciarlo, aunque hay algo difícil de explicar. Por ejemplo, si yo te digo que ra, ra, di, ra, ra es duro. O sea, el sonido de r es duro y escribo a. Pero si digo ri, ri, ri. Ahí la r es suave. Entonces digo ri. ¿Eso te sale? Yo creo que es bastante parecido al castellano. Sí, sí, un poco de acento chileno tengo, sí. Claro, sí, Samuel me dice bien que la ye, bueno, ya hablaré de ye, sí, pero va a ser algo en promedio, ¿sí? Ni la e ni la ye van a ser iguales que en ruso, que en castellano, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ye va a ser un poco más suave. Vamos a tener que sonreír más para pronunciar las letras de la derecha. Sí, ye. Y, bueno, y creo que lo más fácil para hispanohablantes es pronunciar a, u, de hecho la letra u es la más fácil, creo. U, o, sí, lo único es que o no siempre se pronuncia como o. O, en general, las letras, las vocales en ruso, las vocales en ruso, no siempre se pronuncia como se escriben, ¿sí? Y sabemos lo de la o, sabemos lo de la ya, veremos esto con el ejemplo de la ya, que no hace falta, si la letra tiene el acento, por ejemplo, kacha, la a tiene el acento. Ahí sí, pero si la letra no tiene el acento, ahí la pronunciamos un poco más con flojera, digamos. Bueno, seguimos con mis ejemplos. Yo sí viví en Chile por seis meses, eso ya lo sabe todo el mundo. La palabra que necesitamos al principio es chipier. Chipier significa, bueno, ahora o empezando de ahora, como de ahora en adelante, ¿sí? Chipier. Como un hispanohablante la pronunciaría, ¿sí? Teper, algo así. Aquí, el signo suave al final nos dice que la R tiene que ser suave, ¿sí? R, R. Y chie, pie, aquí es donde tenemos nuestra Y rusa, tiene que ser diferente de la Y castellana. O sea, lo que pasa en castellano es que no cambian la consonante. La consonante siempre sigue la misma, es un poco así arriba, T, 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 sí, T. Ajá. Ya, sí, pero T, si lo escribimos en ruso, tendremos que usar esta letra E, no Y, ¿sí? Esta, la de la izquierda, la E, pero aquí está escrito Y, ¿qué sucede? Chie, tenemos que suavizar la T y decir chie, pier, chie, pier, chie, 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 ¿sí? Luego y después, en unos minutos, trabajaremos también mi nombre, que por favor nunca lo digas de una manera equivocada, ¿sí? Igual tendrá esta letra T, que tiene que ser más suave, para eso chie, 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 chie. Para eso tienes que sentir que tu lengua está tocando tus dientes de los lados. Chie, 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 así. Chie, pier, ¿sí? Con P lo mismo, porque en castellano sería P, más P, como E, pero sería otra letra, ¿sí? Chie, pier, chie, pier. Y de hecho, si sabéis ruso, también sabrás que la primera Y la pronunciamos un poco más como I. Decimos chie, pier, chie, pier, chie, pier. ¿Ok? Luego tenemos el nombre Yelena. Y lo he escogido porque así se llama a la mujer de uno de mis amigos chilenos. Y es rusa y sé que en Chile la llaman Elena. Vamos a buscar como mínimo dos diferencias de este nombre, ¿sí? ¿Cómo se pronuncia? Lo primero es que cuando la letra Y, la suave, en ruso, está en la primera posición de la palabra, ¿sí? Como la primera letra que aparece, le agregamos el sonido Y, ¿sí? Y, 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 ¿sí? Entonces, en castellano es Elena, en ruso es Y. ¿Y qué pasa luego? La L también es en suave, tiene que ser suave. ¿Sí? Le, Le. Y, Y, Le, Na. ¿Siente la diferencia? Sí. Le, L, L y Le. Otra vez tienes que sentir que tu lengua toca los dientes de los lados. Es difícil, tienes que sonreír para eso y cambiar la posición de tus músculos. Y, Le, Na. Y, Le, Na. Y, Le, Na. ¿Qué tal te suena? Voy a ver los comentarios de YouTube. Ah, bueno, bien, todo bien. Vamos bien. Y, Le, Na. Luego seguimos con Europa. Como ya has entendido, si Yelena se empieza con Y en ruso, pues, Y Europa va a ser de la misma forma. Sí, que hay dos diferencias. ¿Sí? Esnel sí que se dice Esnel. Y Europa, aquí. Bueno, de hecho, con los nombres, a veces, estas reglas no aplican justo al revés. Los nombres de extranjeros a veces se pronuncian a la manera extranjera, como el inglés o el español. Sí, porque, bueno, vienen de ahí, ¿sí? Y si en la palabra Rodrigo, yo puedo decir Radriga, Radriga, un poco más como rusos. Pero Esnel, aquí no hay mucho que cambiar, ¿verdad? Europa, Europa. Tienes que recordar dos cosas, que primero empieza con Y, todas las palabras euro, ¿sí? Yevra, yevrapeiski, yevrapeitsi, todos. Y también, en vez de U, Europa, dices V. Yevropa, yevra, yevropa. Ajá, yevropa. Aquí vamos bien. Luego, hay una cosa rara, ¿sí? En el idioma ruso. Esas son nuestras, bueno, dos letras que no se leen, ¿verdad? El signo suave y el signo duro. El signo suave y el signo duro. Aquí tenemos el signo duro. ¿Para qué sirve? ¿O? ¿Para qué sirve? Para separar, ¿sí? Justo para que no sea así de chépere, ¿sí? Chépere. Todo suave, todos juntos. Aquí queremos separar la D de Y. Y que Y otra vez, oh, mi anillo se cayó. Que Y otra vez tenga este sonido Y al principio. Sí. Pa-diest. Pa-diest. ¿Qué sucedió acá? Primero, tenemos la O que no tiene el acento, entonces se lee como A. Pa-diest. De hecho, pa-diest significa como la entrada de casa, ¿sí? Si tienes varias entradas, sí, con la escalera y tal. Sí, en los edificios grandes. Pa-diest. Pa-diest. Entonces, O se lee como A. Pa-diest. Y separamos D de Y. Y decimos D-ye. D-ye. Entonces, los sonidos son D-ye. 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 Y luego Z-t. Z-t. Pa-diest. Pa-diest. Lo último decimos, bueno, más como Z-t. Pa-diest. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Que si tenemos un signo suave, un signo duro, aparece otra vez este sonido Y. ¿Ya? De Y, Y, etc. Ahora, 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 toco pronunciar mi nombre. ¿Cómo se pronuncia mi nombre? Claro, cuando uno quiere escribir alguna palabra en ruso, ¿sí? Por ejemplo, Snel, si tu nombre lo queremos escribir en ruso, tú empiezas a buscar las letras que van a representar los mismos sonidos. Y justo el sonido cha, cha, no existe ni en inglés ni en castellano. Porque la T es suave, ¿sí? Y ya hace la... Sí, justo hace la T más suave, pero sigue siendo A. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna I acá para que se entienda, ¿sí? Sí, claro. Cacha, uno lo escribo o con Y, A, o con I, A. ¿Verdad? Entonces, un hispanohablante normal, y es entendible, lo leía como Kachia. Kachia. Por eso a veces me lo escriben mal cuando me escriben, por ejemplo, un mensaje. Y en ruso me escriben Kachia. Kachia. Eso no es mi nombre. ¿Sí? Kachia. Kachia. Es el corto de Ekaterina. Yekaterina. También más suave. Yekaterina. Y Kachia. Por favor, intenta pronunciarlo un poco más cha. No para mí, sino que para practicar los sonidos rusos. ¿Sí? Kachia. Kachia. Cha. Cha. Luego, la... Ah, bueno, bien. Tenemos Luzha. 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 Son las cositas en la calle después de la lluvia, ¿sí? Lo que se queda en el... en el suelo, ¿sí? En la tierra. Mi nombre es Yekaterina. Y ese es mi nombre completo, pero como tienes Alejandro y Alex, por ejemplo, ¿sí? Pues se dice Kachia todos los días, todos los amigos. De hecho, sí, la palabra Priviet, ah, yo la tendría que haber puesto acá. Ay, porque en la palabra Priviet tampoco podemos decir Priviet. Ay, no lo digan, por favor. Sí, cuando aprendes el Priviet, aunque lo escribas en castellano, por favor, sí, yo lo digo con todo respeto. Por favor, que no lo escribas con I, porque no hay I. No es Priviet. No es Priviet. Es VIE. VIE. Priviet. Priviet. Así es. Priviet. Aquí, aquí quería poner la letra U porque es bastante fácil. Y aquí tenemos Luzha. Luzha. Igual si fuese una hispanohablante, yo diría Luzha o algo así. Como la L es difícil, es diferente, digo. Luzha. En ruso es LU. LU. Luzha. Tienen que practicarlo. Pero aquí hablamos de las vocales, entonces U, LU, es bastante simple, ¿sí? Luzha. Pues vamos a seguir con eso. LU, U es entendible, ¿sí? Pero luego tenemos LUYI, que son personas. LUYI. Aquí sí que la L cambió otra vez, ¿sí? Aquí la U cambió a la L, ¿sí? Y nos la hace sonar LU. Esta sílaba es muy importante porque así se dice QUIERO. YALU, LU. ¿sí? Y si lo dices mal, suena mal, ¿sí? Lo que queremos evitar acá es tener malentendidos con las personas rusas. Y si quieres decir YO TE QUIERO y lo dices mal, pues suena mal, ¿sí? Y queremos guardar nuestros contactos, ¿sí? Hacer que nos entiendan, ¿sí? Que no parezcamos ridículos. Para eso aprendemos a pronunciar bien las cosas, ¿sí? Porque, bueno, yo tengo un amigo en Chile. Es ruso. Es el amigo con quien me asaltaron en Chile. Y, bueno, es un amigo bueno de los tiempos de antes y todo, pero Dios mío, habla mal español. Y no habla en plan gramática mal. Habla con un acento muy fuerte. Si dice todos las LA como LA, como EN LA SERENA. Así habla. Y, claro, yo me acuerdo que a mis amigos chilenos no les gustaba escucharlo, porque como que duelen los oídos, ¿no? Duele escuchar eso. Dios mío, intenta pronunciarlo un poco mejor. Así que por eso practicamos. No es nada grave, no te van a juzgar. Si los rusos no te van a juzgar, es como al revés. Te dirán, oh, qué bueno hablar ruso. Pero, cuando ya él vivía en Chile, entonces, ellos esperaban que aprendiera un poco, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Ya, lublu. Ya, lublu. ¿Sí? Me piden repetir acá. Enrique se dice así en ruso también. Enrique. Quizá la E un poco como I al principio. Enrique. Enrique. Así. Luji, la gente. ¿Sí? Luji. Luego puse un nombre de un desayuno ruso. ¿Sí? Yo ya estuve en Chile. Ya quiero volver. Zirniki. ¿Sí? Es un tipo de desayuno que tenemos en ruso. Aquí les puse un ejemplo con U, ¿sí? Con la letra U. Porque justo las primeras tres letras significan Zir. O sea, el queso. Zir. Así que practica para no pronunciarlo. Dani se pronuncia Dani. Sí, entonces, Zir, Zir, no es Zir. ¿Ok? Una amiga italiana decía, ya ni naviru Zir. Que odiaba el queso. No sé cómo vive odiando el queso, Dios mío. Sí, pero tiene que ser Zir. Yo estoy cada día a las tres de Rusia, a las nueve de Chile. Casi todo, casi siempre a la hora. Sí, yo soy rusa, ¿sí? Un amigo acá. Mesa y silla, al final tienen L, pero es un poco diferente explicado por... Explícalo, por favor. De verdad, tengo un problema con eso. Mesa y silla, ¿cómo decimos en ruso? Stol y stul. Es justo... Bueno, ahora hablamos de vocales, pero las consonantes es que... Vienen juntos, sí, la consonante y la vocal a veces. Así que hay que pronunciar ambas bien. Y stul, lo que tienes que cambiar en la manera castellana, es que en castellano es más suave la L que la L dura en ruso. Entonces, la L castellana está como en promedio de la dura rusa y la suave rusa. Y mira cómo cambia, ¿sí? Stul, stul. Tienes que hacer que tu lengua como toma el menos espacio posible. Que no toque justo la parte de los mofletes, ¿sí? Stul, eso es lo que no queremos escuchar. Queremos decir stul, stul, stul. Entonces, aquí tiene que estar la lengua. Stul, lo mismo. Hay que practicarlo, sí, entrenar la lengua que cambie de posición. Sí, porque es como con N también. N en ruso es na, es diferente. Pero bueno, al final, lo que queremos acá que te comprendan. Y yo creo que estos detalles chicos no son tan tan graves, pero con las vocales ahí sí puede crear confusiones. Sí, hay un montón de palabras que si cambias I a U, ¿sí? Como mir y mir, o de repente dices un verbo y en vez de you dices u, puede significar otra cosa. Que lo oigo mucho, y yo solo gracias a mi experiencia internacional a veces puedo adivinar lo que uno quiere decir, ¿sí? Si no ha invertido tiempo para practicar la pronunciación, claro, es un poco más difícil de entender, ¿no? Y queremos que nos entiendan, ese es el punto. Así que tú decides, tú puedes siempre preguntar a tus amigos rusos, a mí si estás dentro del curso cerrado, sí, envíame audios. Por eso lo digo a mis alumnos, por favor, un audio. Yo te digo si suena bien o suena feo, ¿sí? Como lo vi ayer con los verbos, ¿sí? Les expliqué la diferencia. Michel, muy buena que estés, ¿ok? También un alumno del curso. Perfecto, más preguntas acá. Si veo o no veo. Sirniki, pues seguimos con mis ejemplos. Tengo un par de más. Tengo un, dos, tres ejemplos más. Tzvétok. Tzvétok, ¿qué sucede aquí? Tenemos dos, tzvétok es una flor. Tenemos dos vocales. Tzvétok y o. La o tiene el acento, entonces pronunciamos o como o. Y ye es más como i. Porque ye, le, también es difícil ni de pronunciar para los hispanohablantes. Entonces, mi consejo, mi secreto es que pronuncies ye como i. Tzvétok. Tzvétok. Creo que así tiene que ser más fácil. Tzvétok. Tzvétok. ¿Ok? Bueno, aparte de eso, todo bien. Tzvétok. La ve es un poco... Bueno, también hay que saber pronunciar la ve porque no es ve ni... Ni ve, ¿sí? Ve es otra letra en ruso. Tzvétok. Luego tenemos vajna. Vajna. Aquí solo es la o, ¿sí? Vajna. Después de la n. La o no tiene el acento, entonces es como dos a. Vajna. Mnie vajna. Es importante para mí. Mnie vajna. A ver, ¿tengo más o no tengo más? La última, sí. Lo de la ya. Claro. Ahora aparece el nombre. La vocal es rusa. Esa. Zayivlenia. Zayivlenia. Para que sepas que la letra ya, cuando no tiene el acento, no es ninguna a ni ya. ¿Ok? Cuando no tiene acento, decimos ye. O, bueno, algo como en promedio. Zayivlenia. Como i aún más, ¿sí? Zayivlenia. 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 ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Al final tenemos i, ye. Y otra vez, cuando tienes dos vocales juntas, otra vez aparece este sonido ye. ¿Sí? Ni ye. Ni ye. Zayivlenia. Y ye. Y Luis, uno de mis alumnos, ayer me dijo que era complicado pronunciar cuando tienes la preposición k. Y luego, por ejemplo, vamos a sus papás. Y sus papás es y yo, radiceli. Y yo comienza con la letra ye. ¿Sí? Y yo. Y tienes que decir k, y, 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 y. Entonces, k, y, e, y. K, y, 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 y. Inténtalo. Es bastante difícil, hay que practicarlo. Entonces, esta ye aparece varias veces en las palabras rusas. Y con estos ejemplos, prácticalo para que te salga bien, para que te salga como lo decimos los rusos. ¿Sí? Para que entiendas de qué estamos hablando también nosotros, ¿verdad? Samuel se dice Samuel. Lo escribes bien. Samuel. Ajá, Samuel. ¿Otras preguntas? Chile, saludos. Tienen que hacer mucho calor ahí, ¿no? Tienen que hacer mucho calor ahí, ¿sí? Tienen que hacer mucho calor ahí, ¿sí? Si todavía no estás en la semana ruso acelerado, te invito ahí, ¿sí? Nos vemos para practicar ruso gratis, cuatro clases enseguida. Bueno, voy a explicar desde cero, así que es más para el nivel básico. Así que nos vemos el 24, ¿sí? El enlace está en la descripción del video, del perfil ruso con Katia. También los materiales de hoy, como siempre, comparto en el grupo de Telegram, sí, ruso con Katia. Te espero ahí, por favor, ingresa para estar en contacto. Mañana nos vemos a la misma hora. Comparte este video con tus amigos, ¿sí? Y espero que con mis materiales y si estás dentro de mi curso aún más, sí, Drake, que puedes estructurar todo tu proceso de aprendizaje, y que tengas una mentora a tu lado, que puedes preguntar si se pronuncia bien o no, si dices las cosas bien y las otras cosas no bien. Porque ya a veces suena como ya, a veces como y. Si tiene el acento, se pronuncia bien como ya. Si no tiene el acento, le dices como y, ¿sí? Y con o es lo mismo, ¿sí? Si tiene el acento, decimos o. Si no tiene el acento, es más como a. Gracias por estar acá. Gracias por sus preguntas, gracias por todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Mañana a la misma hora. ¡Vale! ¡Vale! Всем пока, целую. Обязательно жду всех в Telegram. Ruso con Cate. ¡Vale! 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 Gracias.